Julia, ¿sabes si ya regresó Germán? No, y no me interesa. ¿Para qué lo necesites? Tenemos que planear lo de la boda de Isabel y Rafael. Para eso no lo necesitamos. Con estos problemas económicos, Rafael dijo que él va a correr con los gastos de la boda. ¿Cómo? ¿O sea, mi hijo se comprometió con eso? Mi amor, ¿cómo haya sido? Lo importante es que se case. Y hay que ayudarlos a organizar todo lo antes posible. Pues yo no veo cuál sea la prisa. A ver, Rafael tiene que empezar su maestría y, pues, se quieren ir a Italia casados. Lo mismo da si viajan casados o no casados. ¿A dónde vamos, hija? Es que no quiero molestar más a Octavio con ese tema. Suficiente hace con soportarnos viviendo en su casa. Deberías de ser más comprensivo con mi amiga. Está destrozada con todo lo que está pasando y tú la haces sentir incómoda. Yo no tengo nada en contra de Julia, mi amor, pero tampoco me pidas que me quede callado. Cuando ya te dije, pues, que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Esta es tu casa.